Buenas tardes, somos la firma de abogados Laval y como ya ustedes saben yo soy la gerente de litigación Rachel Chavez, estoy aquí con la vicepresidente de la firma Emily Laval y con la gerente de la oficina Iris Windsor. Esta es la continuación de nuestro juego de la semana pasada que debería de hacer cuando se encuentra en un accidente. Ahora, aquí nuestra concursante Hannah terminó la semana pasada con mil dólares. Tenemos a nuestro concursante Jonathan con 400 dólares y tenemos a la campeona del juego pasado, Anna, con 400 dólares. Ahora, Anna, vamos a comenzar contigo ya que tú respondiste la última pregunta correcta. ¿Cuál va a ser tu tema? Terminemos las categorías actual 600. Perfecto, por 600 dólares la categoría notificación actual. La pregunta es, ¿condición causada o creada? ¿Cuál es la respuesta? Jonathan dice que eso se trata de cuando alguien se cae en una tienda porque son responsables a limpiar todo el tiempo. No es la respuesta. ¿Alguna otra? Hannah. What is an exception to notice? La respuesta de Hannah es una excepción a notificación. Vamos a ir con Emily para que nos explique qué significa eso. That's right, Hannah. An exception to notice is a caused and created condition. That means a condition that the defendant, the person we're going against, actually caused to be in existence. For example, the landlord notices that the sidewalk in front of the apartment building is broken. He thinks, I want to save some money. I'm going to try to fix this myself. But all he does is a patch-up job and it makes it even more dangerous, or at least as dangerous as before you fall on it. Because he took that work on himself, he's going to be held responsible for the work he did. And to go to Jonathan's answer, that's a common misconception. People think, I fell in a store. They must be responsible. But a store still needs notice. It could be actual or constructive. They really knew it was there, or they should have known because the defector was there for a long time, but they still need notice. Now, Emily Loft nos explica de qué condición causada o creada tiene que ver, por ejemplo, vamos a decir que un propietario de edificio tiene una acera que sabe que tiene algún tipo de defecto. Por ahorrarse un dinerito, decide él hacerlo él mismo en vez de emplear a un profesional para arreglar el defecto. Desafortunadamente, en vez de arreglarlo, lo hace peor. O sea, creó y también construyó el nuevo defecto que es aún peor que el anterior. Esto es una excepción a notificación porque el propietario, la persona encargada, fue la persona que creó y construyó el defecto que sabe. Ahora, volviendo a la respuesta que dio Jonathan de cuando una persona se cae en una tienda, son responsables automáticamente porque siempre tienen que limpiar, eso no es lo que pasa en muchos casos. Tienen que tener en mente de que también los propietarios de tienda necesitan algún tipo de notificación, no importa si es notificación actual, a donde algún empleado o cliente ya le ha dicho que, vamos a decir, hay algo botado en el piso y puede ser un problema. También necesitan algún tipo de notificación constructiva, a donde ellos deben de saber que ese problema ha estado ahí y siempre ha estado ahí porque ya lo han visto y simplemente son negligentes y no lo han arreglado. Ahora, vamos a seguir. Hannah, ¿cuál es tu próximo tema? I'll do a constructive notice for 200, please. Alright, so Hannah escogió notificación constructiva por 200 y la pregunta es, Los últimos tres meses hay basura en los escalones. ¿Cuál es la respuesta? What is a reoccurring condition? Perfecto. Esto se trata de una condición que ha ocurrido siempre, que ha ocurrido en más de una ocasión. Emily nos va a explicar exactamente qué eso significa. No, no, no. It's Edith. Ay, ay, ay. Edith, no me explicas. Ok, reoccurring condition, you ready? Every day the garbage is on the steps. Every day there's dirt and the landlord says, I didn't know it was there. It's his job to know. And his job to make sure that the super cleans it up every day. There should be a cleanup and inspection and repair schedule every single day. That's a reoccurring condition. And this garbage keeps falling back on those stairs again and again. It's their fall. Ahora, lo que nos indica Iris es que, por ejemplo, cuando hay basura en los escalones, siempre está ahí. Siempre hay basura. Siempre es un problema. Eso se trata de una condición que ocurre constantemente. La persona que es dueña de la propiedad no puede decir, yo no sabía que eso estaba así. Yo no tenía ni la más mínima idea. No, 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 no. Si ya ha sucedido en más de una, dos, tres ocasiones, esto ocurre tantas veces y tanto tiempo de que el dueño tiene que saber que eso es un problema. Y es su responsabilidad de asegurarse de que la área se mantenga limpia. Debe de haber una persona inspeccionando y limpiando el área a todo tiempo porque esa es su responsabilidad como propietario de edificio. Ahora, vamos a tener aquí con quien nos vamos. Jonathan, ¿cuál es tu tema? Constructive notice for $600, por favor. Vamos a terminar el tema de notificación constructiva por $600. ¡Uepa! La pregunta doble. Ahora, esta pregunta es muy importante porque dependiendo en qué tiene, cuál cantidad de dinero pueden obtener el doble de la puntuación. Así que vamos a ver. La pregunta es... ¿Están listos? ¿A quién debe de llamar cuando esté en un accidente? I can call anyone with a catchy jingle. No, no, no. Jonathan dice que va a llamar a cualquier abogado que ve en televisión con una cancioncita que le guste. Esa no es la respuesta a la pregunta. Ahora, no sea como Jonathan y no pierda todo su dinero por llamar a la firma equivocada. ¿A quién deberíamos de llamar? Llame a la firma legal. ¡Llame a la firma legal! ¡Llame a la firma legal! ¿Por qué, Emily? Peleamos por sus derechos y ganamos. ¡Woo! 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 Así es. La firma legal pelea por sus derechos y ganamos su caso. Ahora vamos a la pregunta final, la pregunta adicional Cada cual de nuestros concursantes tiene la misma pregunta frente a ellos Van a hacer una apuesta y dar su respuesta Así que vamos a comenzar con nuestra campeona, Ana Mi apuesta es 600 600 dólares, ¿y cuál es tu respuesta? Ninguna, porque la ciudad es propietaria de las carreteras Veo, 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 ahora Jonathan, ¿cuánto apuestas? I bet it 100 dollars and my answer is a 3-1-1 call Jonathan dice que va a apostar 100 dólares y que su respuesta es llamar al 3-11 Hannah My bet is 1100 dollars Eso es mucho dinero, está apostando todo lo que tiene, 1,100 dólares ¿Cuál es su respuesta? My answer is prior written notice Bueno, ahora dice Hannah que la notificación correcta para la respuesta sería dar algo por escrito Notificación por escrito Ahora, a nuestro público, la pregunta que tenían enfrente de ellos es la siguiente ¿Qué tipo de notificación se le tiene que dar a la ciudad de Nueva York? Si tienen un accidente en la carretera Y la respuesta original es de Hannah Felicidades, Hannah La respuesta de Hannah es que tienen que dar notificación por escrito Si vamos a hacer un reclamo o una demanda contra la ciudad de Nueva York Para un accidente que tenga que ver con la carretera Emily nos va a explicar por qué That's right Hannah, that's the right answer Roadway cases, a case where you fall in the roadway where the cars drive Can be particularly difficult Because the city must have prior written notice of the defect A lot of people think what Anna said The city is just responsible because they own the sidewalk That's not correct A lot of people think what Jonathan said Someone called 3-1-1 and told them They have actual notice of the defect It's still not good enough If it's not prior written notice You don't have a claim against the city for roadway cases But don't worry, not all is lost Sometimes people took out a permit to do work on the roadway Con Edison, Verizon, other private construction companies So call us, we'll do the research into the permits And if somebody else caused the defect by doing construction improperly You can still have a case Perfecto, ahora lo que Emily nos explica Es que el accidente que tiene que ver con la carretera Siendo a donde van manejando los carros Pueden ser muy difíciles Hay personas que creen, como dijo Anna Que la ciudad de Nueva York es simplemente responsable automáticamente Eso no es el caso Hay otros que creen, como Jonathan Que si llaman al 3-11 Indican que hay un problema Que ya eso significa que dieron notificación actual Pero tampoco para la ciudad eso es suficiente Lo que hay que hacer es una notificación por escrito De que hay un defecto en la carretera Sin eso, desafortunadamente, no puede tener un reclamo Ahora, no todo está perdido Si hay personas, por ejemplo, como Verizon, Con Edison Pueden ser compañías de construcción Que sacan permisos para hacer trabajo en la carretera Ya eso es algo aparte Si podemos perseguir un reclamo contra ellos Así que cuando se ve un accidente de carretera Llame a la firma Lavelle Al número que ve en pantalla Y nosotros le vamos a dar una consulta gratis Y podemos hacer las investigaciones necesarias Para ver si alguna corporación O algún individuo sacó algún tipo de permiso Para hacer trabajo en esa carretera Y a lo mejor Esa persona es responsable por el defecto Así que felicitaciones A nuestra ganadora Nueva campeona, Hanna Y aquí tenemos a nuestro vicepresidente 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 Felicitamos, Hanna Muy inteligente y muy bonita Y recuerda, some of our most serious injuries Are people that slipped and fell If you have that kind of case Please call us We know exactly what we're going to do To help you Perfecto, así que acuérdense Nuestros casos más serios Han sido por causa de la enfermedad Así que por favor Llame a la firma Lavelle Tenemos consultas gratis El número está en pantalla No solo eso Pero también tenemos tres oficinas Una localizada en Brooklyn En el 1472 de Decaup Avenue En Bushwick También tenemos una oficina en Long Island El 100 de la Harris Road Miniola 4201 Y tenemos una oficina En el Empire State Building Piso 59 Estamos disponibles Las 24 horas 7 días de la semana Así que cualquier pregunta legal Acuérdese De siempre llamar A la firma Lavelle Felicitaciones de nuevo A nuestra campeona Hanna Y gracias de nuevo Por estar con nosotros Como cada lunes Para nuestros segmentos informativos Con el super canal En Nosotros en USA Buenas noches Adiós 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 Adiós